De nuevo con ustedes aquí en Gran Maestro TV, seguimos leyendo todos sus comentarios y el día de hoy toca prueba de rendimiento con el juego Fortnite que ustedes han pedido tanto en esa caja de comentarios, así que vamos con el intro y empezamos Perfecto, como siempre para todas las pruebas de rendimiento, gameplays, lo que sea que hagamos aquí en este canal vamos a seguir utilizando el MSI Afterburner como siempre, vamos a tenerlo aquí en segundo plano y vamos a ejecutar entonces el juego Fortnite Muy bien, perfecto, en la parte superior izquierda como pueden ver entonces tenemos como siempre todas las medidas de consumo, de la temperatura de la tarjeta de video el uso de la tarjeta de video, la temperatura del procesador, el uso del procesador, la memoria RAM, los FPS, etc Vamos a ver que tal nos va, vamos a ponerlo en los ajustes épicos Listo, para escucharnos un poco, vamos a quitar un momento el sonido y vamos a ver en que ajustes en este momento tenemos el Fortnite En este momento lo tengo configurado de la forma más épica, por decirlo así, si, está en épico de la forma que más consume recursos para sacarle el máximo provecho a ver que tanto, que tanto nos se nos laguea o que, o de pronto si nos, nos corra bien pero aquí está en la forma más óptima posible está todo en épico, la resolución está en alta está en 60 FPS, démoslo ahí aquí está calidad en épico entonces baja, media, alta entonces démoslo en épico, ahí ya está todo en épico lo demás todo está activado está todo en direct 11 también el 12 está en beta, entonces mejor démoslo en 11 y el DLSS está equilibrado dejémoslo en calidad vamos a sacar el máximo provecho y apliquemos esto tengo que reiniciar pero entonces dejémoslo así, dejémoslo entonces en equilibrado igual listo, ah, pongamos el sonido y empecemos listo, vamos a decorar listo, oh no listo, aquí está listo, ahí está listo, ahí está listo, aquí está ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!